Cuanto a la lista recién estuvimos hablando con el profesor Juan Carlos Osorio. Hasta el último momento estábamos esperando un permiso de un jugador, entonces no queremos especular con ese sentido. Y segundo, no tuvimos tiempo de hablar con nuestro grupo, que son los primeros que se deben enterar de hablar con los 23 que están seleccionados. Sí les puedo contar que van a haber jugadores que están en la Copa Confederaciones entrenando y algunos jugando dentro de esa lista. A ver, sobre la solicitud a Conca Casi, queríamos jugar el partido, digamos, estar pendiente de lo que pasa en Rusia. Queríamos tener esa posibilidad después de él dar esa lista, pero entiendo que no había una comunicación y que hoy hay que cumplir. Entiendo que ahora de aquí de Houston hasta las nueve de la noche estamos pendientes de esto. Bueno, la reglamentación de la Copa de Oro es clara, hay una inscripción de 40 jugadores. De ahí igual tiene, si hay una lesión o si hay un recambio, de ahí tienen que salir. O sea, dentro de esa lista está Cuota, el arquero, dentro de esa lista está Araujo, dentro de esa lista está Peralta. Para nadie es un secreto, digamos, que nosotros no tenemos muchos nuevos consolidados, consolidados, aparte de los que tenemos Peralta, lo que nos da Raúl y lo que nos da Javier Hernández. De ahí sigue Pulido, que lo tenemos acá. Desafortunadamente, bueno, tuvo una pequeña lesión, ya puede practicar con nosotros y tenemos muchas esperanzas de lo que pueda aportarle a la selección, que es un jugador grande, que viene de ser campeón con Chivas o bicampeón con Chivas este año.